Después de la noticia del incendio de parte del hospital, nos pusimos inmediatamente en contacto con la gente de salud pública, del ministerio, para ver en qué podíamos colaborar. Y una de las cosas que nos habían pedido era justamente dos hidrolavadoras que van a ser utilizadas para poder iniciar la limpieza de todo lo que pasó y todo lo que están tratando de remodelar. Así que eran herramientas de suma urgencia y utilidad que estaban necesitando cuanto antes. Así que, bueno, gracias al aporte de los socios de la Cámara, pudimos lograr la donación que se hizo la semana pasada. Este es un mensaje altruista, digo, porque en una situación de crisis económica, quizás los comerciantes se pueden ver muy afectados y así todos continúan ayudando. Tal cual. La idea justamente es eso. Es el hospital de la ciudad al que todos acudimos alguna vez y creemos que es una acción que puede llegar a contagiar a otras entidades o a otras empresas que puedan seguir también colaborando y donando cosas para que el hospital cuanto antes vuelva al funcionamiento normal. ¿Son de rezar este tipo de donaciones ustedes? Mirá, la verdad es que esto se dio en un marco de la necesidad de ser el hospital, nada más. La Cámara cuenta con fondos exclusivamente de los aportes de los socios, así que tratamos de que cada vez que hagamos una donación va a ser algo realmente necesario para la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.